Hola, otra vez bienvenidos a Calpulli Community, clase de adultos aquí en Queens. Pues, terminando esta canción, solamente nos faltan dos secuencias más para terminar el Noterraje de Tijuana. Entonces la secuencia número 5 es la que vamos a empezar y esta es una de las que vamos a viajar en el baile, en la coreografía. Vamos a movernos de un lado a otro, así que vamos a utilizar un paso que sea fácil de movernos. Recuerden, esta es la secuencia número 5. Dios, ojalá sí se acuerde de todas las secuencias, ¿verdad? Porque va a ser bastante secuencias. Secuencia número 5, derecho. Cae enfrente, ¿verdad? Y hay un cambio de peso. Cae enfrente, hay un cambio de peso. Cae enfrente, hay un cambio de peso. Cae enfrente, hay un cambio de peso. Son 8 cuentas del lado derecho. Luego cambiamos a la izquierda. 1 2 3 4 5 6 7 8 ¿Sí? Igualmente del derecho, se hacen 8 cuentas. 1 2 3 1 5 6 7 8 Ahora se repite el izquierdo. Es 1 2 3 4 5 6 7 8 Tan pronto lo tengan de un lado al otro, ahora lo vamos a mantener, lo vamos a dar una vuelta. Entonces, empezamos con el 1 y empezamos a girar. 2 En 3 En 4 En 5 En 6 En 7 En 8 El 8 es muy importante que terminemos juntos, los dos pies, para poder salir al lado izquierdo, ¿verdad? Izquierdo 1 Izquierdo 2 Izquierdo 3 Izquierdo 4 Izquierdo 5 Izquierdo 6 Izquierdo 7 En juntos, 8 ¿Sí? Y solamente se repiten dos veces. Son 8 8 del otro lado. Eso es que le ponemos música, ¿verdad? Pero si no, si es un poquito más, lo vamos a escuchar con la música, es bien cuadrada la música, podemos ir con la música, ¿verdad? O sea, ya que lo tienen, ya que agarraron el paso, ahora lo hacemos más rápido. 1 2 3 4 5 6 6 7 8 6 7 7 7 8 ¿Sí vieron? Entonces, como digo siempre en mis videos anteriores, trátenlo bien lento, bien lento y si necesitan agarrarse de algo, porque en esta ocasión llamen al esposo o a la esposa y la ponen enfrente y eso se va a girar, también es una ayuda. Mientras encuentran su balance, después que encuentran el balance, ya, ¿verdad? No se les olvide, esta es la secuencia número 5, ¿verdad? Bueno, una vez más, empezamos con derecho y tan pronto lo tengan lado a lado, giremos. 1 2 3 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6 7 8 8 7 7 8 9 11 11 11 12 12 12